Para terminarles tenemos la hermosa historia de un quiropráctico barranquillero que hoy nos muestra por qué y cómo se hace la diferencia. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. En el norte de Barranquilla, entre hermosas casas y establecimientos comerciales, se encuentra el consultorio de Estanet Mota, un barranquillero dedicado a rehabilitar la columna vertebral. Aplica una técnica que aprendió de un maestro indígena, quien lo ayudó a recuperarse de un accidente. Fue tan sorprendente como me alivié que terminé yendo todos los días donde el señor y aprendiendo esas técnicas diariamente desde mis 14 años. A esta técnica la bautizó Mazzocchiroprazia Reconstructiva. Solo con unos movimientos una persona se puede restablecer hasta un 70% en menos de tres horas. Rosita Callafa, participante del reality El Desafío, llegó en su búsqueda tras sufrir una impresionante caída. Ya puedo hacer movimientos que no podía, por ejemplo, flexionar las piernas hacia mí, porque sentía el tesón y el tiro acá en esta parte, y hacer abdominales que tampoco podía. Deportistas como Giovanni Hernández han encontrado el alivio a dolencias musculares y de huesos. Tuvimos una pequeña conversación en ese aspecto cuando llevaba personas de cierta edad, las viejitas y todo, que ellas tenían una posición que no era la adecuada. O sea, ni podían caminar y lo pueden hacer hoy por hoy sin ningún inconveniente. Y obviamente estoy aquí en manos de él, por inconvenientes que uno siente dentro de lo que es el fútbol. Con su espíritu de servicio, esta netmoda busca el bienestar de las personas, sin distinción de clase. Prolonga en el tiempo una técnica ancestral que alivia los dolores del cuerpo para beneficio del alma.